Si yo me caigo, yo me levanto Gracias a Dios mío, me cuidan los santos Que me cuidan cuando yo me levanto Porque tumban, me quieren unos cuantos Y no se les da, no van a hacer nada Hablan por letras, no me van a llegar Vivimos en guerra como en Irak Castillo en la villa, nadie va a forzar Palo en la calle como en los setenta A mí nadie me va a llegar Vivimos en guerra como en Irak Castillo en la villa, nadie va a forzar Palo en la calle como en los setenta A mí nadie me va a llegar Hablan llegando, me van a estuquear Aquí somos to' terreno como los fulltrap El chamaquito la tiene engancha Cuando explote la guerra, déjala pisar Yo lo que no es que hace como son La pinta es la movida, lo que no son Los cazamos como los ratón A lo viral le apriétame el botón Y se cayeron cuando me vieron Que no podía, muchos me dijeron Que son puros, ustedes nunca fueron Ustedes nunca, nunca la vivieron Sino mirando desde los bleachers Rodando el coro, bola de boliche Hablan de mí y yo volviéndome riche Como Martínez, ustedes les piches Si yo me caigo, yo me levanto Gracias a Dios mío, me cuidan los santos Que me cuidan cuando yo me levanto Porque tumban, me quieren unos cuantos Y no se les da, no van a hacer nada Hablan por detrás Si yo me caigo, yo me levanto Gracias a Dios mío, me cuidan los santos Que me cuidan cuando yo me levanto Y que tumban, me quieren unos cuantos Y no se les da, no van a hacer nada Hablan por detrás, no me van a llegar Vivimos en guerra como en Irak La tiempo en la villa nadie va a fuerza Pero en la calle como a los 70 A mí nadie me va a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!